Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir esta puntilla en una sola vuelta. Espero que les guste y se animen a realizarla en cualquiera de sus proyectos. El material es hilo cristal y un gancho del número 6. Comenzamos subiendo con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cargo mi gancho. 1, 2, 3. Dejamos un espacio aproximado de 1 centímetro. Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro. En seguida giramos y voy a trabajar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto aquí mismo. Giramos a nuestro derecho. Subo con 3 cadenas. Cargo mi gancho. Y voy a trabajar 2 macizos. Saco 2, saco 2 y cierro. Nuevamente cargo 2 veces. Saco 2, saco 2 y cierro. Ya que tengamos de esta forma, bajamos con 3 cadenas y medio punto. 2, saco 2 y cierro. Nuevamente 3 cadenas. 2, saco 2 y cierro. 2, macizos. 3 cadenas. Medio punto. 3 cadenas. 2, macizos. 3 cadenas medio punto 3 cadenas 2 macizos 3 cadenas y medio punto y ya que tengamos de esta forma vamos a bajar con medios puntos sobre este macizo triple 1 2 3 4 y 5 medio punto a la tela ahora continuamos con el siguiente con 3 cadenas medio punto y ya que tenemos este espacio volvemos a trabajar 4 cadenas 1 2 3 4 cargo mi gancho 3 veces saco 2 saco 2 saco 2 saco 2 y cierro nuevamente giramos trabajamos las 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 medio punto giramos 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 y volvemos a trabajar nuevamente los pétalos con 3 cadenas 2 macizos y 3 cadenas y nuevamente vamos a completar un total de 4 pétalos en este siguiente motivo una vez que ya completamos nuevamente estos 4 pétalos vamos a bajar con 5 medios puntos 1 2 3 4 y 5 medio punto a la tela un espacio de 3 cadenas medio punto y ya que tenemos nuevamente este espacio volvemos a trabajar nuevamente las 4 cadenas el macizo triple y continuamos de la misma forma y es así como vamos a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta una vez que hemos completado alrededor de toda nuestra servilleta aquí les comparto el resultado final de nuestra puntilla espero que les haya gustado este tutorial si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir las espero en el siguiente vídeo yo 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 yo